Hola a todos, soy la abogada Machelin Díaz, experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Hoy vamos a hablar de cómo solicitar la asignación del NIE, el número de identidad de extranjero. El NIE es un número de identificación de extranjero, solo un número, y nos identifica. El NIE nos identifica ante la administración con los órganos del Estado español. Normalmente empieza por X o Y y nos acompaña toda nuestra vida hasta el momento que nos nacionalizamos. Un extranjero puede tener un NIE y no tener residencia legal en España. Para obtener el certificado de asignación del NIE, es necesario acudir a la comisaría policial de tu domicilio y solicitar este certificado. En algunas provincias se realiza solicitando cita previa y en otras asistiendo personalmente. Algunas oficinas lo entregan el mismo día y otras al cuarto o quinto día laboral desde que se realiza la solicitud. ¿Para qué solicitamos esta asignación del NIE? Esta asignación del NIE la realizan mediante la emisión de un certificado que pone el número del NIE, bajo el cual quedamos registrados en España. Normalmente las personas lo solicitan para hacer el cáncer de la licencia de conducir, para solicitar solo la cita, porque el día de la cita debes aportar un documento legal de residencia en España. Para la apertura de una cuenta bancaria, para solicitar cita en Hacienda, para solicitar cita en la Seguridad Social, para aportar solicitudes de residencia de emprendedor. Los requisitos para la asignación del NIE debes aportar una solicitud complementada en el modelo oficial gratuito EX15, original y copia, especificando el motivo de la necesidad del número del NIE. El justificante de la cita. Se presentará el ingreso o captura de pantalla en el teléfono móvil, pasaporte en vigor o documento original de identidad de su país de origen. Este último, solamente para ciudadanos de países de la Unión Europea. Justificante de entrada en España, si entró en territorio exchange por otro país. Si la solicitud se realiza mediante apoderamiento, aportarán el poder notarial legalizado y traducido, si el notario que lo realizó no está en España, y copia legalizada del pasaporte completo. El modelo de la tasa 790, código 012, de la Dirección General de la Policía, abonada en cualquier entidad bancaria. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestro portal web www.machelindias.com Las consultas son respondidas por orden de llegada. Si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos para solicitar una cita con nuestros abogados a nuestro teléfono gratuito 34910601978 y al 608-807-336. Para las personas que se encuentran en el extranjero, pueden realizar una cita vía Skype a través de nuestro portal web y también solicitando cita previa al correo de consulta.machelindias.com Somos Machelindias, abogados de extranjería. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Te vamos a mantener informado de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Si te gustó el contenido de estos videos, no olvides compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Un saludo.